Hola amigos, nos volvemos a encontrar lindamente con el crochet. No sé cuánto les guste, pero a mí me puede encantar, me fascina y quisiera subirles muchas más cosas. Pero encontramos este vestido hermoso, puede ser en una lana, una lana mediana, no muy gruesa, que nos pudiera funcionar. Aquí está este vestido, está hermoso. Aquí les dejo, lo saqué de una revista, les dejo el proyecto completo, lo pueden imprimir, lo pueden agrandar como ustedes quieran para poderlo trabajar. No tiene piñas, por eso me encantaron estos. Les voy a presentar muchos otros sin piñas. Miren este, está precioso, es un diseño hermoso, hay que trabajarlo sobre un patrón. Y aquí están los grannys, que son diferentes, de diferentes medidas, tamaños, imprimanlos, incluso los pueden ocupar para algunos otros proyectos que ustedes quieran. Este es el frente, lo que va en el cuello para hacerle la manera, el de abajo, los de arriba para seguir formándolo. Y aquí viene, porque van a ser un conjunto que van a ser como un gran telar hermoso. Y este es otro muy parecido al anterior, pero de diferente manera, como ustedes ven. Mírenlo bien, chéquenlo. Aquí están, como está trabajado. Aquí viene incluso, para que ustedes vean en los hilos. Obviamente, ya no estamos los que... Pero sin embargo, lo podemos cambiar por otro. Miren este vestido, está fabuloso, muy elegante, muy exquisito. Es una puntada que hemos visto mucho. Este, se acompaña, incluso hace una combinación con una puntada de abanico, muy simple. Este otro vestido, también les voy a mostrar, que es simplemente el vestido. La idea de cómo nos puede funcionar un vestido enterizo, ¿verdad? Bellísimo. Pero aquí les vengo con un vestido diseñado de Oscar de la Renta. Lo encontré, me encantó. Y quise compartírselos, para que le vean aquí la torerita, tan exquisita, o bolero, como le quisiéramos llamar. Aquí está. ¿Quién se atreve a hacerlo? Está hermoso. Obviamente, sí, se trabaja en granny. Y aquí lo están viendo. Este otro modelo, también me pudo encantar. Me encanta el color. Los colores son hermosos. Es una salida de playa, o simplemente para el descanso. Y aquí está uno en filati. Este filati, que a la gente le gusta mucho, pero no le gusta hacerlo. Y tampoco lo quiere pagar con lo que vale. Porque el filati es muy complicado. Las que sabemos, el crochet, sabemos que hay que ir muy despacio. Hay que darle mucho tiempo, porque es vuelta a vuelta. Una equivocación nos hace que ya no tenga forma. Ya se rompa el equilibrio. Porque vamos con cada una de nuestras puntadas, vamos dándole forma. Les invitamos a que se suscriban, a que nos disculpen, porque hemos tenido muchos problemas técnicos. Y aquí les estamos presentando otro vestido. Una combinación también de granny. Los granny que a muchos nos encantan y a otros les cuesta un poco de temor poder hacerlos. Dar forma es complicado. Aquí están los granny, les estamos presentando cada uno de ellos, incluso en otras situaciones. Miren que hermosos están, están claros y les pueden imprimirlos fácilmente. Denle, toquenle a la campanita para que les avisen cuando hay un video nuevo. Esta es la mitad del granny, es una idea para que ustedes comprendan que a veces nos quedamos a la mitad. Que no queremos el granny completo, pero entonces necesitamos simplemente una partecita del granny. Y bueno, darnos una idea como nos podemos quedar con una sola parte. Miren, por ejemplo, este está terminado en unas puntas, pero en otras no. Entonces, aquí están las ideas, ustedes saben cómo ponerlas en práctica. Yo sé que ustedes, nuestros seguidores, son los amantes del crochet y que no somos autodidactas, ¿verdad? Nos gusta. A ver, aquí está este vestido, me gusta mucho. Tiene claro que sí, tiene una puntada espléndida, sobre todo en la parte superior. Me encantaría tomarla para otras ideas, o para otros proyectos más bien, porque me gusta la puntada, me gusta el toque que tiene. Y bueno, aquí están nuestras piñas, pero es una piña diferente. Si ustedes se dan cuenta, esa que está grande, es una piña completamente diferente, que le puede dar otro tipo, otra postura. Miren este vestido, es un vestido enterizo, que tiene muy buena caída. Quisiera que aprovechamos los hilos, que a veces tienen una combinación entre algodón y poliéster, y que dan una muy buena caída. Tienen que ser no muy gruesos, no muy delgados, y eso le van a dar otro toque. Aquí está el vestido, el gráfico de cómo hacerlo, el patrón, obviamente, y está pues relativamente fácil, solo hay que ponernos a trabajar. Aquí está el granny, los grannys que van en la parte superior y la parte inferior, y los demás los trabajaremos. Pronto les seguiré dejando más vestidos. Pronto, es una revista, y la revista está en ruso. Claro, ustedes yo sé que saben muy bien el idioma, y podrán perfectamente traducirlo. Bueno, pero ustedes saben que hay de todo. Aquí está otro vestido, que también tiene una combinación de grannys y una combinación de puntada. Y está muy bonito, se ve muy exquisito. Y aquí están los grannys, aquí está cómo hacerlo, también viene la puntada. Y pueden imprimir su página. Ya me he encontrado a varias personas por aquí en mi ciudad que sí los están viendo. Y que sí los están imprimiendo. Miren este vestido, este vestido me encantó por el peto que tiene, que no sé, me encanta. Tal vez a mí me gustaría hacerlo para una niña, 10, 12 años, se le vería muy bonito. Aquí está cómo está, estos grannys están cosidos. Los pueden ver claramente cómo están trabajados. La parte de atrás, ¿verdad? Está realmente fácil, es una combinación de colores. Los terminados, está muy bonito. ¿Y qué tal este? Ah, se los dejé para el final, aunque no tengo patrón, porque bueno, simplemente son asimétricos. La manera de cómo trabajarlos. Y para que se den cuenta todas las cosas que podemos hacer con una cadena. Yo no me lo puedo creer. Qué belleza. Muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Les pido que lo compartan, que le den mano para arriba, que se suscriban, que le toquen a la campanita. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Saludos a todos.